Hola que tal en el vídeo que hice de mis thrillers favoritos os comentaba que si queríais podía hacer un vídeo en el que os hablase de los thrillers que quería leer entonces en ese vídeo mi hicisteis recomendaciones geniales y también pregunté por instagram y de todas esas recomendaciones más del grupo de whatsapp que tengo con jenny con nelly que son diablos son una mala influencia porque me descubren libros que los quiero todos entonces entre todos esos sitios pues he hecho una recopilación de novelas de thrillers hay un poco más tirando a misterio un poco más tirando a terror que quiero leer tengo también una lista de pendientes en físico entonces a lo mejor hago otro vídeo pero estos son libros que de momento no tengo pero que quiero leer algún día madre mía ha habido unos cuantos libros que me habéis recomendado más de una persona y no ha apuntado exactamente quién entonces cuando monte el vídeo en la cajita de información pondré quién me ha recomendado cada libro para nombraros vale perdonar si no lo hago ahora porque si no se va a hacer eterno porque son como 14 o 15 libros creo que 15 empiezo por las recomendaciones de youtube me recomendasteis un fuego azul de pedro feijo no os voy a leer la sinopsis pero sí que voy a poner las palabras claves como hace priscilla de la biblioteca de blue rose que hace como palabras clave muy buena idea entonces os voy a decir que esta novela está ambientada en vigo y que hay una serie de asesinatos con esa amiga me tiene os hablé de tic tac de josé carlos somoza y me recomendasteis un montón de gente la dama número 13 también me recomendasteis otras dos novelas que es clara y la penumbra y silencio de blanca esos tres los tengo apuntados la dama número 13 básicamente protagonista es un profesor de literatura y hay una mezcla y entre sueños y realidad ahí lo dejo y pues a mí eso ya sabéis que soy yo sé al leer la sinopsis ya sé porque me habéis dicho que seguramente este libro me guste me conocéis muy bien ya después clara la penumbra está ambientada en madrid hay ambiente artístico y es un thriller psicológico y silencio de blanca es una historia entre un profesor de piano y su alumna y misterios y cosas también también comentaba en el vídeo que no hablaba de ningún libro de agatha christie porque sólo he leído asesinato en el orien express entonces necesito leer más libros de la autora entonces este sí que recuerdo uno sé que me lo recomendó nikki y otro otra persona pero no me acuerdo ya os digo que os lo dejaré en la cajita la casa torcida me recomendasteis que esté he puesto un asesinato en una casa en el que hay familiares de tres generaciones y muere un miembro de esa familia y tienen que resolver el asesinato y matar es fácil que tiene que ver con un detective que va a un pueblito a which good en el que ha habido una serie de asesinatos pues para investigar tiene muy buena pinta los dos la verdad después me recomendaste también reino de tinieblas que este he leído la sinopsis y tira más a terror yo creo y la sinopsis es muy muertos que regresan a la vida ahí lo dejo pero no son zombies no otra cosa otro que me recomendasteis como tres o cuatro personas el brillo de las luciérnagas de paul pen que por lo que he leído paul pen es un escritor español puede ser porque ponía el considerado el stephen king español y no he investigado más entonces tengo dudas estoy haciendo este vídeo ya sabéis con mis investigaciones y bueno aquí no sé por qué bueno voy a decir secuestros y sótanos no sé si tendrá que ver pero me ha recordado un poco a la habitación pero según o sea según como está escrita la sinopsis es tiene pinta de que la forma de escribir me va a gustar mucho ya con la sinopsis he entrado totalmente en instagram pregunté y aquí creo que me contestaron 45 personas pues que tres o cuatro me recomendasteis mi dulce niña que fuisteis error evita lecturitas biblioteca de blue rose creo y rot de biblioteca no de tres cuartos puede ser que fuisteis vosotras no lo tengo que ser que tres o cuatro personas me recomendasteis me hablasteis de este libro que lo acababais de leer en alguna lectura conjunta puede ser y eso se llama mi dulce niña de romy house man y este también tiene bastante pintaza cabaña perdida en el bosque y secuestros y la portada tiene pinta de que es todo como muy invernal me encanta vale también en el vídeo de thriller me recomendasteis cualquier libro de karim slauter y justamente si no creo no sé si esto me lo no sé si lo compartió bien en el whatsapp o se lo vi en algún sitio no sé dónde lo he visto pero justamente me dijisteis el el autor y yo encontré no sé si fue instagram no recuerdo pero me salió la portada de esta novela y es palabras rotas y aquí he puesto lago grant y asesinato mi mermelada es que además os tengo que confesar que llevo dos semanas viendo documentales de asesinato sin resolver y misterio sin resolver estoy en ese modo ahora mismo es lo único que me hace sentir frescor también en instagram me recomendasteis irene y alex de pier le maitre y pues esto pues también es como una serie no sé si es una serie de libros pero estos dos están protagonizados por el mismo detective que tiene que resolver casos de asesinatos y desapariciones también muy buena pinta esta sí que sí sé que al final nely se la ha comprado creo que sí la casa de las voces de donato carisi y es que yo vi la portada y pensé esta portada está hecha para mí casas y fuego pues ya os lo digo tiene como protagonista esta historia un psicólogo que es especialista en traumas infantiles y pues le hablan de un caso de una persona que es ya adulta y que tiene un recuerdo de un asesinato pero no sabes si es verdad o es mentira vamos los falsos recuerdos de cuando somos pequeños esta me parece una historia muy muy interesante después este lo descubrí en una de mis visitas a la librería después lo he visto por ahí también por bookstagram es un plan sangriento el caso Roderick Macrae de Graham Macrae Burnett madre mía perdón vale y esta es una historia en la que se mezcla pasado y presente el pasado es también de 1869 en el que hubo en Escocia tres asesinatos que no fueron resueltos y pues creo que en el presente se vuelven a investigar pintaza y por último este lo descubrí en Twitter es un libro que va a publicar runas creo que en septiembre y se llama La casa al final de Nedley Street y este lógicamente me ganó por la portada ya es que yo yo sé estas portadas de casas misteriosas encima el gato ahí maravilla y este también va de una niña que desaparece en un lado muy top o sea no sé vosotros y vosotras pero yo los quiero leer todos contadme si alguno de estos libros los habéis leído si me los súper recomendáis más o qué pero bueno ya os digo que están en mi lista los leeré hoy mañana dentro de 10 años pues no lo sé pero es mi intención un besito adiós